Y tras una situación tan delicada como esta, las críticas llovieron. El diputado peledeísta por San Cristóbal, Orlando Espinosa, aseguró que la avioneta desaparecida está ligada a un asunto de drogas. Mientras que otros congresistas reclamaron de las autoridades tener mayor control de la seguridad en los aeropuertos. De modo que las autoridades tienen que tener cuidado con lo que está pasando en ese aeropuerto, porque no es el primer caso. Usted puede estar seguro que ahí está envuelto un caso de droga. Porque es que esto no solo pone en tela de juicio a nuestro país, frente a nuestra ciudadanía, frente a nuestras autoridades, sino que esto reviste un interés internacional. Esto pasó en la República Dominicana, de su principal aeropuerto.